... ...hemos querido meter de todo, meter la parte del casco histórico... ...que es la parte más bonita lógicamente de Toledo... ...entonces la salida es en la plaza del ayuntamiento... ...discurre por las calles del casco los primeros dos kilómetros y medio... ...un recorrido para ser el casco bastante rápido... ...aunque con curveo pero casi todo en bajada... ...y luego ya salimos a la parte llana de la ciudad... ...en la que casi todo el rato vamos viendo el casco histórico de Toledo... ...teniendo buenas vistas y al mismo tiempo... ...unas carreteras y unas calles que nos dejan correr rápido... ...para ser un circuito en el que las marcas van a ser bastante buenas. ...es muy buena, es muy bonito el recorrido... ...y sobre todo correr por Toledo es espectacular... ...así que aunque sea duro pero merece la pena correrla. Estamos en la entrega de dorsales en el Decalón... ...la verdad que está haciendo bastante bien... ...porque más o menos ya tenemos casi recogidos unos 400 dorsales... ...y este año la media maratón hemos tenido 1.415 inscritos... ...o sea, comparado al año anterior que fue antes de la pandemia en el 2020... ...es que tuvimos 900 inscritos, nos habíamos superado en 600. Creo que nos anotamos a principios de 2020 puede ser... ...y bueno, como se canceló en los dos últimos años... ...venimos ahora por primera vez a correr en Toledo. Algunos grupos que nos han venido de otras ciudades más lejos... ...en las que se han organizado, por ejemplo de Málaga... ...de la zona de Cataluña, que vienen como viaje... ...que es uno de los objetivos que perseguimos con esta media maratón... ...como viaje deportivo, de placer... ...que aprovechan para hacer turismo y deporte en el fin de semana. ¡Preparados para mañana! Venimos de Córdoba a echar un buen día. Sí, de Córdoba hemos echado un paseo el fin de semana. Y un mal día para un cambio de hora, la verdad. Estoy muy contenta, estamos muy contentos... ...mi hijo y mi marido... ...y nada, con muchas ganas y a ver qué pasa. Hemos venido de Extremadura a correr la carrera aquí de Toledo... ...que nos han dicho que es bonita... ...y es la primera que vamos a hacer. Todo bien, aquí Toledo, nuestra ciudad hoy. Volvemos a nuestra segunda tierra... ...o sea que viva Toledo y viva Málaga. ¡Por Toledo! ¡Vamos a por la conquista de Toledo, señores! ¡Vamos! 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 La participación la verdad es que es muy alta... ...ya sabéis que casi 1500 personas... ...y en general, las enseñanzas que tenemos son muy buenas... ...lo que nos llega de los corredores... ...una carrera que ha sido más o menos rápida... ...un día que ha salido estupendo... ...y bueno, creo que dentro de todo lo que esperábamos... ...ha sido una carrera que ha salido tal y como teníamos en la cabeza. ¡No, vamos a ver! ¡Vamos! La carrera se hace dura porque Toledo, simplemente la salida ya por el casco se hace un poco dura. Pero bueno, hay que correr y darlo todo siempre en nuestra ciudad, claro. Y hemos venido a correr el 10K a Toledo, que es una ciudad que nos gusta mucho y bueno, lo conocíamos en factor turístico, pero no deportivo. Así que una experiencia más aquí. La carrera ha estado muy bien por el casco antiguo, por las callecitas. Había bastante gente, un ambiente increíble. Y luego en la parte ya del final, casi llegando a meta. Igual, había mucha gente animando, una organización muy buena, muchos voluntarios indicando los recorridos. Así que muy bien, buena carrera. Cuanto al circuito, pues tiene el handicap de que el casco urbano, pues sabemos que tenemos unas situaciones preciosas, correr por esa zona. Me ha gustado porque tiene lo bonito de la carrera, del casco, y luego como se nos saca afuera, pues no, tenía mucha cuesta. Así que es verdad que hacía un poco de viento y eso pues es un handicap, pero bien. La verdad es que me he encontrado bastante bien, al paso de los 10 kilómetros, es de ir liderando la prueba. Y en la segunda vuelta, simplemente hacer mantener el ritmo hasta la meta y luchar contra el cronómetro. El nivel competitivo ha sido muy alto y Ricardo, pues ha sido el merecido ganador. Las sensaciones de la carrera han sido muy buenas, regulando los primeros 10K. Y con esa regulación ha salido buen fruto en la segunda vuelta, recortando distancia al primero y al segundo. Para el año que viene esperamos llegar a los 2.000, pasar a los 2.000 participantes. Probablemente tendremos que cambiar el recorrido, porque en la zona de meta queremos montar algo más espectacular, que agolpe a familias, con temas hinchables, con música, con algo que comer. Entonces intentaremos darle una vuelcilla para seguir mejorando la carrera. ¡Muy buenas! ¡Más rápida y respetada! Si trabajamos fijos aquí en Toledo, hay que repetir. ¡Vimos a todo el mundo para el año que viene! ¡Que se venga para acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Much más rápida y respetad! Gracias por ver el video